Y ya estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente y les vamos a hablar acerca de un proyecto que se denomina Alternativas de Desarrollo Rural para la Construcción de Paz. Estrategias educativas en productores jóvenes que contribuyen a la cadena productiva del café. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Andrés Salas Zambrano. Él es el subdirector académico y de proyección institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Es la universidad como ejecutora de este proyecto. Andrés, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Cuéntenos acerca de este proyecto Alternativas de Desarrollo Rural para la Construcción de Paz. ¿En qué consiste? Sí, Mónica. Pues desde la Universidad Cooperativa de Colombia a finales del año pasado ganamos el desarrollo de un proyecto con el Ministerio de Educación Nacional, convocatoria que se abre en el marco del postconflicto, dando beneficio a municipios de nuestra geografía nacional que justamente habían tenido este flagelo del problema del conflicto armado. Principalmente es un proyecto que busca llevar desarrollo rural, alternativas de sustitución de cultivos ilícitos, pero principalmente y sobre todo porque el ente patrocinador de este proyecto es el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, busca llevar alternativas de educación a estas poblaciones rurales. En este orden de ideas estamos trabajando en los municipios de Leiva, de Policarpa y los Andes Sotomayor en alianza con unas instituciones de educación superior que hacen presencia también aquí en la ciudad de Pasto, como son la Corporación Unificada Nacional CUN, la Universidad Minuto de Dios, la Federación Nacional de Cafeteros y como un ente colaborador internacional la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Andrés, ¿de qué manera se está trabajando? ¿Cómo están llevando estos procesos educativos y que contribuyen a la paz a estos municipios? El proyecto tiene principalmente tres objetivos. Uno de ellos es abordar todo el tema relacionado con los derechos humanos. El segundo con el tema de la educación superior, del fomento de estrategias de educación superior que le apuntan principalmente a la cadena productiva del café. Y el tercero es enfocar estos esfuerzos hacia el desarrollo rural. El proyecto contempla una población beneficiaria, principalmente de dos grandes grupos, que son unos jóvenes a los cuales se les entregaron unas becas para estudiar una carrera profesional, pero inicialmente por ciclos propedéuticos, una técnica en ingeniería en administración de empresas agroindustriales y posteriormente estos beneficiarios pueden continuar su ciclo profesional hacia administración de empresas agroindustriales. Son 15 jóvenes beneficiarios de cada uno de estos tres municipios. En total son 45 becarios que están adelantando sus estudios en modalidad virtual con la Corporación Unificada Nacional CUN en este tema que, como repito, es el de administración de empresas agroforestales. Hay un segundo grupo de principales beneficiarios y es los caficultores de la región. Ya personas que han tenido experiencia, que han tenido fincas cafeteras, que han venido trabajando el tema de la caficultura, pero que a través de diferentes herramientas educativas que también desarrollamos al interior del proyecto y que la Federación Nacional de Cafeteros también ha podido compartir, se van a cualificar en el tema de cafés especiales. Sabemos que el departamento de Nariño tiene una muy buena caficultura, sus características de suelos volcánicos, su característica de temperaturas, de la cercanía a la línea ecuatorial que hace que también los rayos perpendiculares del sol tengan una incidencia muy positiva sobre los cultivos de café, hacen que en Nariño existan unas muy buenas variedades de café que en el manejo del mismo pueden llevar a que el producto sea de calidad en temas de cafés especiales. Cafés que tienen una mejor catación, cafés que tienen un mejor pago en el mercado internacional también. Y la idea es entonces que estas personas que han venido en estos municipios trabajando el tema de café aprendan estas técnicas para que también mejore su calidad de vida al tener unos mejores ingresos con el tema de los cafés especiales. Exactamente. Hablemos acerca de estos personas, de los jóvenes que se van a beneficiar, que son hijos de capicultores que se encuentran en la región. ¿Qué edades tienen y qué beneficios va a traer para ellos poder capacitarse y poder tener herramientas para mejorar su proceso? Sí, Mónica. Ellos fueron seleccionados por la Corporación Unificada Nacional CUN bajo unos requisitos de primero pertenecer a estos municipios, estar en la zona de influencia lógicamente de los cultivos del café y sobre eso tener una disponibilidad de tiempo. No hay unos requisitos de edad para que estas personas hayan sido beneficiarias del proyecto, sino que justamente teniendo la disponibilidad de continuar estudiando inicialmente tres semestres de esta carrera técnica del primer ciclo propedéutico puedan empezar a disponer de tiempo para poder desarrollar el proyecto. El proyecto tiene una metodología virtual. Hay un tutor de la Universidad CUN que desde Bogotá hace un acompañamiento también con los estudiantes a través de foros sincrónicos que se conectan por internet en algunos determinados días de la semana y también la Universidad CUN tiene en cada uno de estos municipios un tutor presencial que viaja todos los sábados a encontrarse con este grupo de estudiantes 15 por municipio, adelantar sus tareas, acompañarlos en el desarrollo de sus actividades. Y para esto lo estamos viendo en pantalla. El proyecto donó a través de los recursos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia unos computadores portátiles para cada uno de los becarios, para cada uno de los beneficiarios de los grupos de los jóvenes, lógicamente para que puedan adelantar sus estudios académicos a través principalmente de internet. Los estudiantes van a los puntos donde en el municipio hay acceso a las redes gratuitas de internet y bajan los contenidos, llevan sus tareas a la casa, pero lógicamente sabíamos pues que el manejo, el uso del computador era una herramienta principal para poder desarrollar las actividades académicas. ¿Cómo se consigue? Bueno, este es un foro que ustedes están preparando en próximos días. Aprovechemos que está la imagen en pantalla y cuéntenos de este tema. Sí, perfecto. Valga también la oportunidad para invitar a toda la comunidad académica de la región, de nuestras universidades en la ciudad de Pasto, de instituciones de educación superior, instituciones técnicas, comunidad en general, personas que trabajan en el modelo de economía solidaria, el norte del Ecuador, teniendo en cuenta también que la Universidad Politécnica Estatal del Carche hace parte también de este proyecto, invitarlos a este primer foro, que es uno de los compromisos que nosotros tenemos con el Ministerio de Educación Nacional y es justamente hablar de estos ejes temáticos que el proyecto busca. Este foro se ha denominado Educación para la Convivencia Solidaria, Retos Educativos para la Construcción de Scenarios de Paz en Nariño y se va a realizar el próximo miércoles 16 de mayo, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, en el Auditorio del Piso Cero de la Universidad Cooperativa de Colombia, buscando abordar estos temas del impacto de la educación, de la modalidad virtual, del desarrollo rural y de la convivencia solidaria en el marco también del posconflicto. ¿Quién puede participar de este foro? El foro puede participar comunidad académica en general, gremios, profesores, estudiantes, pueden asistir diferentes directivos de las instituciones de educación superior, pero pueden asistir también veedores ciudadanos, juntas de acción comunal, personas que trabajan en el tema también de caficultura, pero también personas que están relacionadas con la educación en nuestro departamento de Nariño. Y es un foro que también va a tener mucho énfasis en el tema de los derechos humanos, porque el proyecto tiene también un eje sobre el manejo de derechos humanos que desde la Universidad Cooperativa de Colombia lo está liderando el grupo La Minga de la Facultad de Derecho y también es una oportunidad para que en el marco del posconflicto nosotros empecemos a ejercer conocimiento también sobre el tema de derechos humanos. Andrés, volviendo al proyecto que se está adelantando con el Ministerio de Educación, ¿por qué el Ministerio de Educación y de qué manera se empieza a trabajar un proceso en Nariño y se hace este trabajo de parte del Ministerio? El Ministerio de Educación lanza a finales del año pasado una convocatoria a diferentes instituciones de educación superior que justamente le querían aportar al marco de la construcción de paz desde las estrategias educativas. Y fue una convocatoria abierta a todo el país, sin embargo, solamente 18 proyectos iniciaron su ejecución a finales del año pasado y pues orgullosamente desde la Universidad Cooperativa de Colombia lideramos este proyecto en el Departamento de Nariño y en ayuda pues de las universidades aliadas y la Federación de Cafeteros al construir la alianza logramos ser ejecutores del proyecto. No es el único proyecto que en el momento está en el Departamento de Nariño trabajándose como Universidad Cooperativa, hacemos parte de otra alianza que lidera la Universidad UNAD aquí en la ciudad de Pasto y es también sobre el tema de desarrollo rural, sobre el tema de paz, pero ya no sobre la cadena productiva del café sino la cadena productiva del cacao y agroforestería que tiene principalmente epicentro este proyecto en los municipios de Ricaurte y Tumaco. Como Universidad Cooperativa también estamos participando no en la ejecución sino en la co-ejecución del mismo, pero lo menciono porque es otro ejemplo de cómo las diferentes instituciones de educación superior pueden estar muy pendientes de las convocatorias que el Ministerio de Educación Nacional sigue entregando en el marco del posconflicto para beneficiar pues lógicamente principalmente departamentos que han sido escenarios del conflicto armado. Muy pendientes las instituciones educativas, me llama la atención que en el trabajo pues están varias instituciones independientemente de que ustedes están digamos trabajando, buscando grupos y estudiantes y todo, no importa, aquí lo que se busca es beneficiar a una comunidad en particular. Claro que sí, Mónica, principalmente con estas actividades las universidades cumplen sus principales funciones sustantivas universitarias que es hacer docencia, hacer investigación y hacer proyección social y lógicamente todos los esfuerzos de las instituciones de educación superior que estamos haciendo presencia en la ciudad de Paso y en el departamento de Nariño estamos propendiendo por trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes de algunos municipios que ustedes han recorrido porque también hace parte de ese proceso documentarlo y digamos tener como un informe para el Ministerio de Educación de todo lo que ustedes están desarrollando. Para ello pues cuentan ustedes con las personas para que los acompañen, les hagan los videos y digamos como que rindan esa evidencia de lo que ustedes están trabajando. Sí señora, el proyecto contempla también la vinculación de personas que están en cada uno de los municipios, son contratistas que los hemos denominado los enlaces territoriales, son personas que viven en cada uno de estos tres municipios, son personas que son conocidas por la comunidad y que lógicamente a nosotros nos ayudan para el cumplimiento de los objetivos. Al interior de la ciudad de Pasto tenemos también un gerente del proyecto y un auxiliar de la parte administrativa y contable para justamente como tú lo dices, rendir estos informes tanto técnicos como financieros al Ministerio de Educación y también contamos con un personal de manejo de medios, audiovisuales, diseño gráfico, porque el proyecto también debe llevar una imagen corporativa que durante todo su tiempo de desarrollo lo lleve como insignia y su representación pues en su nombre, en sus líderes y lógicamente en sus patrocinadores que principalmente es el Ministerio de Educación Nacional. Hablemos de recursos, ¿con qué recursos cuentan las universidades que están trabajando en este proyecto para ejecutarlo? El proyecto tiene un monto total de aproximadamente 1.100 millones de pesos, de los cuales un poquito más de 700 millones de pesos son donados por el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y a partir de allí cada una de las universidades también que hacemos parte de la alianza colocamos unas contrapartidas para su desarrollo y ejecución. Las contrapartidas tienen algo de especie, talento humano de sus personas, pero también tiene los productos derivados de investigación, las publicaciones, todo el manejo de las editoriales porque finalmente el proyecto va a tener como evidencias documentales la entrega de cartillas educativas, informativas, memorias de proyectos, artículos científicos derivados de investigación, libros derivados de investigación y lógicamente un documento de informe técnico en desarrollo de todo el proyecto. Muy bien. ¿Cómo les ha ido con la entrega de esos computadores que han dicho las personas, los beneficiarios, los jóvenes, los adultos que han recibido estas ayudas? Sí, ya terminamos hace una semana atrás la entrega de los primeros computadores al grupo de beneficiarios de jóvenes becarios y estamos esperando a que este pico de cosecha de café que se da principalmente entre este mes de mayo y el mes de junio haga que los caficultores también ya se dediquen a iniciar su proceso educativo en el marco del proyecto y estamos esperando en unos 15 días más iniciar la segunda ronda de entrega de computadores al grupo de los caficultores. Es muy importante mencionar aquí que pues lógicamente la moción de los becarios cuando recibieron su computador de tener su principal herramienta de trabajo, el proyecto se empezó a desarrollar en el mes de febrero de este año, los computadores llegan un mes y medio casi más tarde, pero eso no fue excusa porque ellos asistían semanalmente a las instituciones de educación, de instituciones educativas municipales en las cabeceras municipales de los municipios, los señores rectores también facilitaron las salas de informática durante el tiempo que los computadores no llegaban a las casas de los beneficiarios y a través también de la internet que tenían en este colegio pudieron iniciar el desarrollo de sus clases. Lógicamente hoy pues la emoción de ya poderlos tener en casa, poder cumplir oportunamente con el desarrollo de sus tareas pues ha hecho que también el manejo académico del programa educativo se garantice. Y estamos también garantizando que en esta segunda entrega de computadores que se realizará el próximo mes al grupo de los caficultores, esté en compañía cada uno de ellos de un miembro de su familia de edad inferior que son las personas que lógicamente tienen más curiosidad sobre el manejo de la tecnología porque a veces las personas piensan que enfrentarse al uso del computador cuando en algunos casos hay personas que aún no han completado todavía su primaria, se han dedicado toda la vida a las actividades del campo. Queremos es garantizar que en la casa hay una persona que también los motive, que les enseñe, que con la curiosidad, que con la tranquilidad de que como se dice vulgarmente le cacharran al computador pues aprendan el dominio de la máquina y con eso los software especiales que también hay para el primer curso que a ellos se les va a dictar que es el de las nivelación en competencias ofimáticas. Quiero aquí también agradecer de esta manera a la Fundación Manuel Mejía de la Federación de Cafeteros de Colombia quien ha entregado al proyecto unas metodologías del uso del computador bastante didácticas. Ellos por ejemplo han diseñado unas aplicaciones que para que las personas aprendan a manejar el mouse, hacer un arrastre del mouse sin soltar el clic. Por ejemplo enseñan cómo un colino de café se trasplanta desde una bolsita plástica hacia el orificio donde en la tierra va a ser sembrado y con esa excusa académica le enseñan por ejemplo a seleccionar la plantica con el clic sin arrastrar el mouse no la pueden soltar porque la plantica se le regresa a su estado original y finalmente la siembran. Entonces el proyecto también ha contemplado esa realidad de un contexto social que estamos garantizando también mitigar un poco con esta persona miembro de la familia del caficultor que esté también inserto en todas las actividades académicas del proyecto. Vamos a escuchar en este momento una entrevista que ustedes nos van a nos facilitaron con Ángela Castillo. Ella es la coordinadora de Indesco de la Universidad Cooperativa de Colombia y ella explica pues parte parte de estas actividades que se están desarrollando. Educando para la Paz para mí es una alternativa para que la educación superior pueda llegar a las zonas rurales a través de alternativas de educación para jóvenes, para productores, en temáticas específicas que el campo le necesita. Es una oportunidad para que las universidades salgamos de los centros urbanos y podamos ir a municipios y zonas que el departamento de Nariño lo requiere. En este momento nos encontramos en municipios de la zona cordillera, en Policarpa, Leiva y Los Andes, realizando un proceso de formación con jóvenes y con productores de café, teniendo en cuenta que la producción de cafés especiales es una actividad promisoria para dinamizar el desarrollo económico local. de estos municipios en vías a lograr procesos de desarrollo rural con enfoque territorial. Estas eran palabras de Ángela Castillo, como comentaba anteriormente, ella es coordinadora de Indesco y habla acerca de eso, de salir, que las universidades salgan de pronto de eso, de sus muros, de su universidad y se vayan a buscar como esas problemáticas y adaptarse a esas formas de vivir y necesidades que tienen muchas poblaciones de nuestro departamento. Sí señora, Mónica, en este momento nuestro Instituto de Economía Social y Solidaria y Cooperativismo de Indesco está cumpliendo con esa principal función sustantiva universitaria que es la proyección social. No es, lógicamente, el único proyecto en el que está inmerso el Instituto y sus profesores, sino que estamos también abiertos a que cualquier tipo de asociación, cualquier tipo de entidad que requiera el apoyo de este instituto para capacitarlos en temas de solidaridad, de emprendimiento, de cooperativismo, también cuenten con nosotros porque hace parte principal del quehacer de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hay un tema que yo no quiero dejar pasar por alto y es la manera didáctica que usted nos acaba hace un momento de explicar, cómo se le enseña a la persona a manejar, por ejemplo, un computador. Muchas veces cuando la persona, como usted muy bien lo menciona, digamos, no ha tenido la oportunidad de tener un computador cerca. Hay personas, por ejemplo, muy adultas que incluso les da temor y que cualquier aviso, cualquier situación en que el computador les provoca cierto temor y pues lo desconocen. Y qué bueno que existan y que se hayan tomado como el tiempo para hacerlo de una forma especial para que ellos lo entiendan. Con la temática propia, ¿cierto? En este caso, el tema de café porque es el tema que ellos han venido trabajando prácticamente toda su vida, un tema que ya es mucho más familiar. Y nuevamente aquí los créditos a la Fundación Manuel Mejía de la Federación Nacional de Cafeteros que ha venido trabajando en pro del desarrollo de la comunidad campesina cafetera de todo Colombia. También quiero que hagamos énfasis en el foro que usted nos mencionó y que está invitando a los televidentes y a los académicos para que los acompañen. Les solicito para colocar nuevamente esta imagen en pantalla y para que usted, por favor, reitere la invitación para todos nuestros televidentes para que se agenden este 16 de mayo y participen en el foro. Sí, Mónica. Cordialmente invitando nuevamente a toda la comunidad académica, a la comunidad caficultora del departamento de Nariño, a los jóvenes que están estudiando diferentes metodologías de educación superior, no solamente desde la presencialidad, sino también desde la virtualidad, desde la educación a distancia, que puedan asistir y acompañar este debate académico que sobre el tema de la construcción de paz desde la educación, simplemente vamos a beneficiar a poblaciones que han sido víctimas del conflicto armado. Este foro lo vamos a realizar entre las 8 y las 12 del día en la Universidad Cooperativa de Colombia. Los becarios van a venir, los becarios viajan desde los tres municipios. Yo creo que es una muy buena oportunidad también para que en este debate académico, en este conocer de las experiencias educativas, nosotros vamos a mostrar cómo está llegando el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional a territorios de difícil acceso. Los becarios van a estar con nosotros dando algunos testimonios de la experiencia vivida desde su vinculación al proyecto, su metodología académica, porque realmente nunca es tarde para estudiar y estas oportunidades están llegando al campo, están llegando a zonas rurales donde a veces las personas de pocos recursos económicos tienen dificultad en llegar a una cabecera departamental como puede ser Pasto. A Policarpa estamos casi a tres horas de distancia, a Leyva tres horas y media aproximadamente, a Los Andes, Otomayor más o menos también tres horas y media. Que uno pudiera decir estamos cerca, pero realmente hay personas que también por su conformación familiar, su dinámica familiar, muchas de estas personas de los becarios son mujeres cabeza de familia y pues difícilmente también pueden desplazarse a los municipios. Están entonces hoy en día estudiando sin estas excusas para salir adelante. Este foro entonces va a permitir dar esos testimonios, va a permitir también generar nuevas ideas de tener metodologías de llevar la educación superior a las zonas rurales del departamento de Nariño y por qué no como experiencias exitosas para toda Colombia y Latinoamérica. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Andrés Salas Zambrano, Subdirector Académico de Protección Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias Mónica, a ti por tu invitación. A nuestros televidentes las invitamos a un pequeño corte comercial. Ya hablemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos. ¡Gracias! ¡Gracias!